Hoy en Antena Noticias, tres aspiran a la rectoría de la máxima casa de estudios. Huelga en Monte de Piedad y sus afectaciones. Líder de los ardillos revela apoyos a campaña del presidente. Repentina muerte del líder opósito ruso. Hoy de no creerse. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto. Hoy viernes 16 de febrero, con mucha información, comenzamos. Al momento. La cantante Taylor Swift realizó una donación de 100 mil dólares en una iniciativa de la página de internet para recaudar fondos GoFundMe, creada para apoyar a la familia de Lisa López Galván, la mujer de origen mexicano que murió tras un tiroteo en el desfile de los campeones en Kansas City, el miércoles 14 de febrero. Le envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift, escribió la cantante tras hacer la donación. En votación unánime, el Senado de México aprobó este martes la modificación del artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas. La reforma indica que debe respetarse el interés superior de niñas, niños y adolescentes sin que pueda justificarse lo contrario en términos de usos y costumbres de los pueblos originarios, comunidades en donde el matrimonio infantil en México es una práctica común. El canciller de Venezuela, Iván Gil, anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio un plazo de 72 horas para que su personal abandone ese país. Y es que según el gobierno venezolano, la medida se debe a que la oficina se ha desviado de su mandato y ha adoptado un impropio papel al convertirse en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país. La dirigencia estatal de Morena en Veracruz confirmó la muerte de Manuel Hernández Hernández, aspirante a la diputación de Mizantla, quien fue atacado la tarde de este jueves en la comunidad de Santa Margarita. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, sujetos armados a bordo de una motocicleta se acercaron hasta la camioneta del aspirante y le dispararon en al menos siete ocasiones mientras circulaba por la carretera que conecta a los municipios de Mizantla y Jalapa. Declaraciones de testigos recogidas por medios locales indican que los hombres en la motocicleta le cerraron el paso a la camioneta marca Nissan color gris y le dispararon directamente a Manuel Hernández que manejaba el vehículo. En Celaya, Guanajuato, un enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, y civiles armados en el fraccionamiento de industriales, dejó a dos hombres detenidos, además del aseguramiento de un domicilio en donde se encontró el armamento. De acuerdo con fuentes dentro de las investigaciones, entre los detenidos está una persona señalada como objetivo prioritario por cometer delitos en la zona Lajabajío. Se sabe que los agentes realizaban trabajos de investigación y pretendían cumplimentar una orden de aprehensión cuando al llegar a una vivienda del circuito de la construcción, hombres armados desde el interior de una vivienda comenzaron a disparar. La falta de agua ya ha provocado que algunas niñas y niños dejen de ir a la escuela en el Estado de México. En enero pasado, en la comunidad de Polvillos, municipio de Amaranalco, tres escuelas de educación básica permanecieron sin estudiantes 15 días porque las familias decidieron no llevar a sus hijas e hijos a clases ante la falta de este servicio en el plantel. La medida afectó a cerca de 500 estudiantes. Los padres y madres temen que la falta de agua exponga a sus hijos a enfermedades infecciosas y que además se retracen en su proceso académico. Al momento, bueno, sigue esta situación. Los padres de familia están decidiendo no llevar a sus hijos a clases ante la falta del vital líquido. Este martes pasado se reportó un choque entre una grúa y una locomotora en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el municipio de Nextlaplan, Estado de México. El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 horas en la zona perimetral en la que se llevan a cabo los trabajos de construcción del tren suburbano Buenavista-AIFA, que conectará la Ciudad de México con la nueva terminal aérea. Aparentemente, la maquinaria realizaba trabajos para remover grava y bloques de concreto cerca de la vía férrea cuando fue embestida por un tren que realizaba un recorrido de rutina. A pesar de lo aparatoso del percance, los primeros reportes indican que no hay personas lesionadas. A un mes de que se entreguen los planes de trabajo para la elección de la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Consejo Directivo Universitario bueno, suman tres los aspirantes para tomar el cargo. El doctor Alejandro Sermeño Guerra, quien busca la reelección. También el arquitecto Pablo Nava Ortiz. Y la investigadora Guadalupe del Carmen Briano Turredic. El anuncio más reciente fue dado por la doctora Briano Turredic en la Facultad de Contaduría y Administración, quien busca ser la primera rectora de la máxima casa de estudios y expuso sus aspiraciones ante la prensa este jueves 15 de febrero con la promesa de innovación, comunicación abierta y la inclusión de todos los niveles de la comunidad universitaria. Estaremos pendientes. En el primer minuto de ayer jueves, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros estalló la huelga en las más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que a pesar de los avances obtenidos con la intervención solicitada a las autoridades laborales, las partes no han podido acordar una solución definitiva al conflicto iniciado en el 2021, por lo que expresó su voluntad de dar continuidad a los esfuerzos para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos y que le dé viabilidad a una institución de asistencia privada con más de 246 años de historia y con una presencia y significativo tan relevante para los mexicanos. Bueno, tras esta huelga del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, los clientes podrán seguir realizando sus pagos. Sin embargo, mire, mientras las aproximadamente 300 sucursales que hay en todo el país permanezcan cerradas, no podrán recuperar sus prendas. Mientras tanto, los más de 2.500 sindicalizados permanecerán resguardando las instalaciones del Nacional Monte de Piedad en todo el país, mañana, tarde y noche, hasta llegar a un acuerdo que los beneficie. Los Zetas aportaron dinero a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Esto declaró Celso Ortega, presunto líder de Los Ardillos, organización criminal asentada en Guerrero, al noticiero de Carlos Loret de Mola en el portal Latinus. En entrevista difundida en el noticiero nocturno de ese portal, el presunto líder delincuencial asegura que cuando era parte de los Zetas recibió dinero e instrucciones para favorecer la candidatura de López Obrador. De acuerdo con Latinus, el tabasqueño presuntamente recibió en el 2006 apoyo y dinero de los Zetas, en específico de Omar Treviño Morales, alias el Zeta 42, según lo aseguró Celso Ortega. En la entrevista, el líder de Los Ardillos asegura que cuando estaba en Nueva Italia, Michoacán y era parte de los Zetas, el Zeta 42 lo mandó a llamar para pedirle que hiciera campaña en favor de López Obrador. La parte de que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la magia y a mí me consta, hace tiempo cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del Zeta 42, llega el Zeta 42, me manda a traer a Nueva Italia, ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer a Nueva Italia y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Ante esto, bueno, hoy en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ridículo y montaje la entrevista que difundió la plataforma digital Latinus a un líder criminal de Guerrero que afirmó que en el 2006, como le digo, un grupo del crimen organizado apoyó la campaña presidencial del tabasqueño. López Obrador, bueno, pidió pruebas tras las declaraciones que hizo Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos. Floreta ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 y todo un gran despliegue informativo. Pruebas, no están las pruebas. Por otra parte, el líder opositor ruso Alexei Nalbani murió hoy, 16 de febrero, a los 47 años, de manera repentina, en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado. Según informaron los servicios penitenciarios de Rusia, se sabe que este viernes, después de dar un paseo en la penitenciaría IK-3 de la localidad de Harp, el político opositor se sintió mal, tras lo que perdió el conocimiento. Los equipos médicos de urgencia acudieron de inmediato a la prisión para atender a Navalny, que cumplía casi 30 años de cárcel por diversos delitos. Seguidamente, los servicios penitenciarios anunciaron el envío de una comisión de funcionarios de prisiones y médicos de su aparato central en Moscú para esclarecer las causas y circunstancias que rodearon el fallecimiento del reo, quien purgaba una pena de 19 años por extremismos. Alexei Nalbani fue el principal opositor a Vladimir Putin y aguerrido luchador contra la corrupción de las élites rusas. Incluso ya había sobrevivido a un envenenamiento. Ya los expertos hablan sobre el impacto del fallecimiento del opositor a Putin previo justamente a las elecciones que tendrán lugar en marzo y a la necesidad de transparencia por parte del gobierno en la investigación de su muerte. Cuando se quiere trabajar, no hay excusas ni pretextos. Seguramente esto piensa un repartidor de la plataforma Rappi, que fue captado haciendo sus entregas no en moto, no en coche, ni en bicicleta. Sus pedidos los lleva a bordo de un caballo. Si bien puede haber una diferencia de opiniones en cuanto a esto conlleva, bueno, lo cierto es que la creatividad o necesidad por parte del repartidor lo ha logrado colocar a la vista de los internautas, simpatizando con su forma de realizar su trabajo de manera, bueno, poco común. Ciudades como Zapopan en Jalisco se caracterizan por su modernidad, sus grandes centros comerciales. Se considera la cuna del poder adquisitivo en la perla de Occidente. Sus visitantes llegan de todas partes e incluso de todas las especies. Y es que mire, le platico que un grupo de vacas sueltas fue visto ahí, en Zapopan, en la avenida del Servidor Público y Prolongación Jesús. Al parecer a alguien, bueno, se le descontroló el ganado. El vigésimo primer campeonato mundial de natación se está realizando en Doha, desde el 2 hasta el 18 de febrero. Bueno, pues quien recientemente se robó todos los receptores fue Taghi Arraki, un hombre de Irán que tiene 100 años de edad. Y es que a pesar de su avanzada edad, realizó uno de los mejores clavados de la competencia hasta el momento. Taghi es un atleta de primer nivel que compitió en los primeros Juegos Asiáticos de la historia en 1951, ganando medalla de plata y de bronce. Sorprendente, un ejemplo de lo que el deporte, la disciplina y la condición pueden lograr a cualquier edad. Así como para el deporte no hay edad, para el amor y para divertirse tampoco. Y como seguimos en el mes del amor y de la amistad, quiero cerrar la sección con esta maravillosa pareja, que como nadie disfrutan de la fiesta, bailan, se ríen, son el alma del festejo. Me encantaron. Bueno, invitan a la fiesta, por supuesto. Siga, minuto a minuto, toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco, como siempre, su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana. Cuídense mucho. Cuídense.